Con recibo de gas en mano y bastante molesto, llegó a este enlace televisión don Alirio Santa María, por lo que señalaba como un injusto corte a su servicio. El problema que se me presentó con la empresa Gases es que yo salí de mi casa, todos salimos de nuestra casa y cuando yo llego encuentro un recibo de corte de gas. El recibo verifico yo el número de contador, resulta que el número de contador que está en el recibo amarillo al número de contador que está en el recibo de pago no coincide en los últimos dos números. Entonces me fui yo para allá y dije bueno dígame una cosa señorita, ¿qué quiere decir esto aquí? Me dijo no, es que eso es corte de suspensión y cobro de reconexión. Evidentemente los números en el recibo de corte y el recibo que le llega a la casa de don Alirio no coinciden, por lo que se pudo haber generado la confusión. Pero la molestia aumenta en este ciudadano al comprobar que pagó su servicio antes de la fecha de corte de su obligación. Yo pagué el 23 de agosto, aquí está el recibo que pagué el 23 de agosto y el recibo está para el 26 de agosto. Entonces, ¿cuál es el problema que hay? ¿Por qué me están cortando? Ese recibo que hay ahí me dijo allá la empleada de que figuraba no sé al nombre de quién. Dije, pero ¿cómo así? Entonces el señor recorredor que llega a verificar mi contador, él no verifica ese número que no coincide con el mío, sino que llega de una decimocha. A esto se suma que horas después de su reclamo aún no le han restablecido su servicio. Yo llegué a las 10 y media, me voy para gases, me dijeron que en una hora iban y esta es la hora y no han ido a ponerme en el servicio. Y son como las 3 y media de la tarde ya tirando para las 4. Entonces, ¿quieres decir que a mí me van a dejar sin gas esta noche? Señor gerente, póngase la mano en el corazón que yo tengo niños en la casa, ¿oyó? Además tengo mi servicio pago porque no les debo a ustedes nada. Se pagó chan con chan los 976 mil pesos que valió la postura del gas y les pago el servicio adelantado. A pesar de que en el recibo de respuesta de la empresa dice que será prioridad el restablecimiento de su servicio de gas, don Alirio al finalizar la tarde continuaba sin el mismo.